Hola malas madres, ¿qué tal? Por aquí estamos, 18.02, dos minutos más tarde, en directo, lo prometido es deuda, toca entrenar, el tiempo para ti es un derecho, no un privilegio, pero ya sabéis que el otro día os contaba en Stories que estaba un poco plof, que necesitaba como un descanso, un poco de parón en el tema de entrenar, porque uno de los valores de este proyecto a la hora de cuidarse es escucha tu cuerpo para estar bien, ¿no? Y bueno, a mí entrenar la verdad que me libera, me ayuda a desconectar, me saca ese ratito para conectar, para olvidarme sobre todo, para conectar conmigo, pero a la vez desconectar de todo el ruido que hay alrededor, ¿no? Entonces, bueno, tengo al mal padre, porque le llamo mal padre porque realmente es como yo, sufre la culpa y es corresponsable con las buenas hijas, y he sacado este ratito para estar aquí con Rachel, que yo creo que me echa de menos, porque se cree que le ha abandonado, y nos ha costado mucho llegar hasta aquí y entrenar y coger el hábito para ahora soltarlo, no quiere decir que vaya a dejar de entrenar, pero sí que bajar un poco el ritmo, hacerlo más slow y esas cositas, que son importantes también, ¿vale? Entonces, bueno, yo le he dicho que lo he puesto en Stories, yo me río sola cuando pongo los Stories, y he dicho despacito, suavecito, como dice Luis Fonsi, que me hacía los Stories, mi compi Palome, me reía un montón. Y nada, vamos a entrenar, malas madres, a la hora de cuidarse, ya sabéis que todos los entrenos los subimos a IGTV y se quedan también en YouTube, y vamos a entrenar un poquito, hoy como un entreno suavecito, a ver qué nos dice Rechi, a ver si le parece bien esto de entrenar suavecito, que ya tiene que estar por aquí. A invitarla, y hola a todas, mira Liz, no se echa de menos, ay, es que hemos cogido un... Digo, que Raquel se va a creer que no he venido, porque me he retrasado un poquito, que estaba ahí, que los calcuros no me funcionaban, y este se ha escapado otra vez. No, no, sabía que de esta no te escapabas. Pero bueno, ahí voy a hacer... Rechi dice que nos echan de menos, y digo, claro, es que hemos cogido un buen ritmo, y ahora la gente, claro, dice, ¿y estas dos qué pasa? ¿Qué pasa con estas dos? ¿Dónde estabas? Ponía por aquí, ¿dónde estabais? Que, bueno, pero es importante, ¿no Raquel también? Que la hora de cuidarse también es eso, ¿verdad? Tú que eres una embajadora. Sí, yo no te lo he dicho porque estábamos tú y yo a mil cosas, pero yo la semana pasada tampoco entrené nada. ¿No? No, no sé si me empatice contigo o lo que sea, pero la semana pasada no entrené nada. Es cierto que la anterior había entrenado muchísimo, y es como que la semana pasada dije yo, pues yo tampoco entreno, voy a trabajar un poquito más. Bueno, eso nos pasa también porque me gustamos tan mimetizadas, es como, pues yo también. Venga, ahora no, pollo tampoco, ahora. Eso nos pasa hasta con los proyectos que nos proponen, que nos lo proponen a las dos por partes distintas, o dicen, oye, quería hablar con mamá, pues muy bien, se lo dicen a ella, ¿sabes? Y a mí también, al revés. Que se me ve, ¿no? Que se vea un poco oscuro, se me ve, ¿no Raquel? Sí, se te ve, se te ve, se te vea. Además, si la clase va a ser tranquilita, voy a hacer mucho de posición, de postura. No, pero me hace mucha gracia, me río mucho poniéndolos estos, porque he puesto la conversación que tuvimos el otro día, que te decía, Raquel, pero algo suavecito, y tú, bueno, ya vamos viendo. Bueno, malas madres, ay, qué pena, sí, este año nos tenemos en Mercadillo de Aladina, hoy estaríamos, bueno, hoy no, se hubiera sido el fin de seguramente, o el fin de que viene, ese Mercadillo de Aladina, que también Raquel venía, ¿te acuerdas que comimos el año pasado, hicimos un taller, estaba mi suegra, muy guay, la verdad, ay, qué penita. Bueno, que nada, que no pasa nada, realmente sí, no me pasa nada, simplemente que sí que me he notado más cansada, se ha coincidido también con los resultados que me dieron de la tiroides y tal, y eso también hace pues que quiera estar como un poco más slow, pero realmente me encuentro igual, con la misma energía, y positiva, y contenta, y echando de menos a mí, Rachel, pero bueno, que a veces tampoco es malo, ¿verdad?, separarnos un poco. No, 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 bueno, separarnos, ya ves, y yo te estaba acriguillando ahí a preguntar, Laura, ¿qué hago con esto?, Laura, ¿qué hago con lo otro? No, separarnos del entero, nosotras no, nosotras no, nosotras ya estamos ya unidas, unidas, por Eben a Eben. Bueno, pues nada, soy toda tuya. Pues empezamos tumbadas boca arriba, fíjate. Aparte le digo a Raquel, Raquel, que ya habíamos conseguido un nivel muy bueno, a ver si ahora lo voy a perder todo. Nah, esto se recupera en dos días. Venga, tumbadita, vamos a empezar tranquilamente tumbadas boca arriba con la respiración. Pasando por el lateral. ¿Ves? Ya se me ha olvidado. Ya me lo quería saltar. Bueno, ahora después me quito la sudadera que entraré en calor. Vale, hecho, rodillitas flexionadas, los pies apoyados en el suelo, y empezamos con las manos en las costillitas, ¿vale? Os recuerdo que hay tres respiraciones, una es la abdominal, que cuando cogemos aire se infla el abdomen y baja luego, otra es la costal, que abrimos y llevamos costillitas, y otra es la clavicular, que es como si subiéramos un poquito los hombros, ¿vale? Vamos a concentrarnos en trabajar ahora la costal, para masajear ahí el diafragma, liberal y relajarnos. Manos a las costillitas, y vamos a coger aire y abrimos costillas. Bueno, antes de empezar se ha juntado no solo que yo esté cansada, sino que es que Lucía ha cumplido, Luchi, ha cumplido nueve meses, o sea, no me acordaba que los nueve meses eran como la locura, Rachel, claro, ahora no quiere estar en brazos, ahora no quiere, quiere explorar, está todo el rato, entonces es como, está como muy intensa, muy intensa, entonces sacar los ratos cuesta más. Ya, ya te he visto, ya te he visto, he leído, que me muere de la risa. Venga, relajamos cuello, relajamos hombros, inspira, abre costillas, con la A, cierra despacito, uno, muy bien, inspira, abre, con la A, cierra, cada vez intentamos abrir y cerrar más costillitas, dos, inspira, abre costillas, con la A, cierra despacito, cuatro, inspira, abre costillas, con la A, cierra despacito, eso es, cinco, inspira, abre, con la A, cierra seis, muy bien, inspira, abre, cada vez abrimos más y cada vez cerramos más, acompañamos con las manos, dos más, inspira, abre, bien, con la A, cierra despacito y una más, inspira, abre y con la A, cierra despacito, vamos igual pero con la S, inspira, abre costillas, con la S intentamos no cerrar y vamos activando poco a poco suelo pélvico, uno, inspira, abre costillas, con la S no cierres y activa suelo pélvico, dos, inspira, abre costillas, con la S no cierres y activa, tres, inspira, abre costillas, con la S no cierres y activa, cuatro, inspira, abre costillas, con la S activa, cinco, inspira, abre costillas, con la S activa, seis, muy bien, inspira, abre costillas y con la S activa, siete, eso es, inspira, abre y activa y voy despertando también el glúteo haciendo un poquito de retroversión, ocho, inspira, abre costillas, con la S activa y hace retro, nueve y una más, inspira, abre costillas, con la S activa, diez, ¿nos ponemos el winner flow? Mira, había tenido una charla Raquel de un proyecto que se llama Andalucía Emprende, que hacen charlas entre emprendedores y me ha hecho mucha ilusión porque el emprendedor este que tiene una empresa de hace nueve años o así, que hace cosas de servicios tecnológicos y tal, dice, no, el otro día que estaba hablando, estaba viendo cosas de malas madres, de lo que hacéis y tal, y me dice, y le digo, y le digo a mi chica, ¿qué estás haciendo? Y dice, aquí, entrenar con malas madres. Ah, ¿sí? Sí. Y estaba, justo me lo ha dicho en la charla que hemos grabado, ¿sabes? Dice, y estaba entrenando con los entrenos que hacéis. Y entonces, jo, que me hace gracia que realmente muchas veces no somos conscientes de la de gente que lo está haciendo, ¿sabes? Y hace como un montón de ilusión, la verdad, que me hubiera conocido a partir de lo que su mujer estaba entrenando, ¿sabes? Es guay, es guay, es guay, es guay. Pues nada, para que lo sepas. Venga, tumbadita boca arriba. Las manos al lado del cuerpo, con las palmas de las manos hacia abajo, y vamos a hacer la misma respiración, pero con el winner flow, y ya metiendo mucha más retroversión de pelvis, ¿vale? Muy, muy concentrada en el suelo pélvico. Con la S, no cierres, y bueno, con el winner flow. Eso es, activamos glúteo y hacemos fuerza con las manos en el suelo. Uno, inspira, abre, si las clases se quedan grabadas tanto en IGTV como en el canal de YouTube de Malas Madres. Las tenéis todas ahí. Dos, inspira, abre, costillas, con la S, hacemos retroversión, activando suelo pélvico. Tres, inspira, abre, costillas, activo y retro, fuerza con las manos en el suelo. Tres, cuatro, inspira, abre, costillas, y retro. Cinco, eso es, inspira, abre bien, costillas, activa suelo pélvico, retro y fuerza en el suelo. Seis, inspira, abre, activa. Si embarazadas podéis hacerlo todo excepto la parte de apnea en los hipopresivos. Inspira, abre, activa suelo pélvico, retroversión de pelvis sin llegar a separar la cadera del suelo. Tres más, inspira, abre, costillas, y retro. Dos más, abre, costillitas, activa, retro y fuerza contra el suelo. Y una más, inspira, abre, activa y retro. Mueve los brazos, Laura, cojo aire y llevo brazos arriba. A ver si lo vas a agarrar el armario es cuando llegues. Hacia atrás, eso es. Y vuelve despacito activando glúteo y suelo pélvico. Hasta abajo del todo, los brazos. Uno, inspira, abre, arriba. Y con la S vuelve despacito. Eso es, metemos la palanca de los brazos. Dos, inspira, abre, costillas, activa suelo pélvico. Eso es, muy bien. Tres, inspira, abre, costillas, activa suelo pélvico antes de empezar con el movimiento. Y hacemos retroversión de pelvis. Cuatro, inspira, abre, costillas, despacito vuelve. Cinco, eso es. Inspira, abre, costillas, activa suelo pélvico, retro. Seis, muy bien. Inspira, abre, costillas, y retro. Siete, muy bien. Inspira, abre, costillas, activa, y retro. Intentando que no se cierren las costillas. Siete, inspira, abre, costillas, y retro. Ocho, inspira, abre, costillas, y retro. Nueve, y una más. Inspira, abre, costillas, y retro. Vale, vamos con puente de glúteos. Manos abajo, a los lados. Vale. Inspira, abre. Metemos retroversión, activamos suelo pélvico, y vamos subiendo. Subimos, soltando el aire. Soltamos, bajando el aire. Inspira, abre. Suelta, suelta, y arriba. Dos. Eso es, muy bien. Inspira, abre, costillitas, y retro. Tres. Inspira, abre, costillas, controla la bajada, y retro. Muy bien. Cuatro. Inspira, abre, costillas, y retro. Cinco. Muy bien. Inspira, abre, costillas, activa, retro. Seis. Eso es, coge aire, abre, costillitas, despacito, sube, redondita. Primero activa suelo pélvico, retroversión de pelvis, y va separando vértebra, vértebra. Dos más. Inspira, abre, costillas, y retro. Eso es. Y una más. Inspira, abre, costillas, y retro. Te quedas arriba. Aguanta cinco respiraciones. Inspira, abre, no cierres costillas, y tira del suelo pélvico. Uno. Inspira, abre, costillas, no cierres. Dos. Inspira, abre, costillas, no cierres y activa. Tres. Inspira, abre, no cierres. Cuatro. Tres. Eso es. Inspira, abre, no cierres. Cinco. Vale. Aguanta y arriba, quítate el winner flow, y vas a hacer diez rebotes pequeños. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9 Sigue Laura Pues María Jesús, esto es una clase completa Para suelo pélvico Bueno, casi todas las que hacemos, de hecho, bueno, todas 7, 8, 9 Últimos 10, aguanta 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 Ponte otra vez el winner flow Y vamos a por 5 más aquí arriba Inspira, abre costillas No cierres y activa suelo pélvico 1 Inspira, abre costillas Y activa 2 Muy bien Inspira, abre, activa 3 Eso es Inspira, abre, activa fuerte 4 Y una más Inspira, abre, activa Coge aire y vete bajando Redondita Vértebra, vértebra ¿Vale? Te quitas el winner flow Y vamos a hacer una serie de hipopresivos Los hipopresivos La parte de la apnea Embarazadas no podéis hacerlo Todo lo demás lo podéis hacer Vamos allá Los pies en flex Manos en el suelo Que cuando hacemos la apnea Hacemos fuerza contra el suelo Y relajamos el cuello Bajando un poquito el mentón Bien Inspira, abre, costillas Con la A Cierra despacito Eso es Inspira, abre, costillas Con la S No cierres Bien Inspira, abre, costillas Con la A Saca todo el aire Saca Apnea Sube y abre, costillas Hago fuerza Hago fuerza con las manos en el suelo Con los talones también Y aguanto la apertura costal Dos Uno Inspira, abre, costillas Con la A Cierra despacito Eso es Inspira, abre, costillas Con la S Bien Inspira, abre bien, costillas Con la A Saca todo el aire Saca Apnea Sube Sube, abre, costillas Fuerza con las manos Fuerza con los pies Y voy llevando las manos Poco a poco A las crestas ilíacas Eso es Inspira, abre, costillas Con la A Cierra despacito Bien Inspira, abre, costillas Con la S No cierres Eso es Inspira, abre, costillas Con la A Saca todo el aire Saca Apnea 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 Sube y abre, costillas Fuerte con los talones Saca Apnea Apnea Sube y abre, costillas Manos frente al pecho Como si empujaras el techo Bien activo los brazos Sigo haciendo fuerza Con los talones en el suelo Inspira, abre, costillas Con la A Cierra despacito Inspira, abre, costillas Con la S Con la S No cierres Bien Inspira, abre, costillas Con la A Saca todo el aire Saca Apnea Saca, apnea, sube y abre, costillas Sube las manos encima de la cabeza Sin tocar el suelo Eso es Que te ayude a abrir más las costillas Inspira, abre Con la A Cierra despacito Inspira, abre, costillas Con la S No cierres Muy bien Inspira, abre, costillas Con la A Saca todo el aire Saca Apnea Sube y abre, costillas Apoya los brazos en el suelo Brazos estirados Manos en flex Y el siguiente Subimos a puente de glúteos Inspira, abre Con la A Cierra despacito Inspira, abre Con la S No cierres Bien Inspira, abre, costillas Con la A Saca todo el aire Saca Saca Apnea Sube y abre, costillas Y vamos subiendo a puente de glúteos Despacito Te quedas arriba aguantando Dos Uno Y hacemos uno arriba Inspira, abre, costillas Con la A Cierra despacito Bien Inspira, abre, costillas Con la S No cierres Y activa suelo pélvico Eso es Inspira, abre, costillas Con la A Saca todo el aire Saca Saca Apnea Sube y abre, sube y abre costillas Y vas bajando Despacito Vértebra Vértebra Controla la bajada Vale Rodillas al pecho Las coges Las mueves hacia los lados Ay, se ha cortado Se me ha cortado Es que me han llamado Ah, vale Sí, sí Vale Coge las pesitas y sigues tumbada boca arriba Ah, vale Venga, pasamos por el lateral Sepárate un poquito del armario Que vas a hacer brazos atrás Y brazos al lado Vale Venga Las manos aquí arriba Sube las rodillas Vamos a hacer el big dog boca arriba Y vas a estirar pierna y brazo contrario Con el winner flow Winner flow Si lo tenéis mejor Eso es Vale, vamos allá Inspira, estira pierna y brazo contrario Y vuelve despacito sin cerrar costillas Muy bien Uno Inspira, estira pierna y brazo contrario Y vuelve despacito Dos Eso es Inspira Y crece y estira Y vuelve despacito Tres Muy bien Inspira, crece Y vuelve despacito Cuatro Muy bien Inspira, abre, crece Vuelve despacito Sin cerrar costillas Activando siempre antes el suelo pélvico Inspira Inspira, abre Vuelve despacito Eso es Eso es Coge aire, abre costillas Activa suelo pélvico Y vuelve despacio Eso es Inspira, crece Despacito Bien Inspira, crece y vuelve despacito Inspira, crece y respira el suelo pélvico Vuelve Vuelve activando suelo pélvico Eso es 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 Inspira, abre Despacito Activa Muy bien Coge aire, abre A cuarte de la regla de la E Entre el esfuerzo Expira Dos más Inspira, abre Activa suelo pélvico Y uno más Inspira, abre Y despacito Vuelve Vale Vuelve a subir las rodillas Y volvemos a repetir el ejercicio Estirar pierna y brazo contrario Inspira Estira Deja las costillas abiertas Y activa suelo pélvico Uno Inspira Abre Despacito Activando suelo pélvico Dos Inspira Abre Activa suelo pélvico Tres Eso es Abre costillitas Y activa Cuatro Inspira Abre Activa Antes de empezar el movimiento Al volver Cinco Muy bien Inspira Abre Vuelve Despacito Eso es Coge Aire Abre Deja Costillas abiertas Inspira Abre Activa Suelo pélvico Eso es Y el último Coge Aire Abre Y activa Suelo pélvico Vale Perfecto Deja las pesas Rodillas al pecho Mueves hacia los lados Te dejas caer Hacia este lado Filipa Como noto que hace tiempo Que no lo hago Sí Vaya Vale Te vas a colocar Ya Te vas a colocar De rodillitas Que me hace gracia Porque tampoco hace tanto No hace Quiero decir Que ha sido una semana entera Sin hacer nada Pero el domingo anterior Lo hice ¿Te acuerdas? Claro Pero parece como si Me hubiera tirado dos meses Yo creo que Soy tan Tancina Que lo digo tanto Que parece que es mucho más Pero que en realidad No has hecho Vale Te vas a colocar aquí de rodillas Vas a coger aire aquí Con una pesa O con las dos Cada persona O sea Tú mira con qué puedes ¿Vale? Aquí cojo aire Y suelto aire Con la S Estirando el brazo delante ¿Vale? Siempre activo el suelo pélvico Antes de empezar ese movimiento Ay Mira que todas las zapatillas Y la hago corto Desde aquí atrás Se te ve cortada ¿No dice? Sí Yo me veo entera Siempre nos pasa lo mismo Sí Pero luego se te veía cortada Sí Sí Luego en el dios Se veía cortada En el vídeo A ver No sé por qué A ver ¿Aquí? A ver No Se ve cortada ¿Qué se me corta? ¿Cabeza o los pies? Todo ¿Cómo sé? Yo me veo entera No sé por qué Es como raro Es como si de repente tú Si siempre te he visto entera Has sido en los dos últimos A ver ¿Qué nos dicen? ¿Me veis entera O me veis cortada por aquí? A ver ¿Qué nos dicen? Me han quedado parados los No he dicho nada Carmina está así Si no puedo apoyar la rodilla Ceci Dinos Si se me ve cortada O se me ve bien Se me ve cortada Pero No entiendo No Se te ve la cabeza Cortada Pues no sé Vale Vale Pues lo voy a poner más arriba No sé Pero bueno Se intuye Como estoy yo aquí arriba Vale Perfecto Es desde aquí ¿Vale? Cogemos aire aquí Soltamos aire aquí delante Eso es Uno Cojo aire Despacito Dos Inspira Abre Tú sigue Despacito Tres Inspira Abre Despacito Cuatro Coge aire Abre Despacito Cinco Inspira Abre Sube despacito Soltando el aire Seis Inspira Abre Despacito Siete Inspira Abre Suelta el aire Ocho Coge aire Abre Nueve Y uno más Inspira Abre Diez Vale Lo mismo Pero metiendo tríceps Coge mejor Las dos pesas Te puedes poner de lado Si te verá mejor Si me pongo de lado Tienes que poner de lado También Laura Vale Aquí Mientras que veáis a la hora Suficiente A mí con que me escuchéis Vale Vamos allá Laura Te sientas aquí Cogemos aire Soltamos aire Subimos arriba Eso es Uno Inspira Abre Dos Activando glúteo Coge aire Abre Tres Inspira Abre Cuatro A mí sentar así Inspira Abre Estira Arriba Cinco Inspira Abre Seis Eso es Coge aire Abre Codos pegaditos Trabajando el tríceps El músculo de la dios Inspira Abre Despacito Tres más Inspira Abre Despacito Los pies como queráis O estirad a la punta O apoyando los dedos Y juntándote en los talones Dos más Coge aire Abre Y uno más Inspira Abre Vale Laura Vamos a trabajar Bien el glúteo Vale Y para ello Vamos a hacer Dos ejercicios Cuatro O sea Ocho veces Cuatro veces cada ejercicio Vale El ejercicio es El primero Peso muerto Con las pesas Piernas paralelas El movimiento Que venga De la cadera De la flexión de la cadera Vale Lo que hacemos es Cogemos aire bajando Y subimos Con la ESO Con el Wiener Flow Activando bien glúteo Es el primero Y el segundo va a ser Egipto Estorado contigo Venga Uno Cojo aire Despacito Dos Inspira Abre Suelta Tres Coge aire Abre Suelta Cuatro Bien Inspira Abre Suelta Cinco Coge aire Abre Suelta Seis Inspira Abre Suelta Siete Coge aire Abre Y suelta Activando bien glúteo Ocho Inspira Abre Suelta Nueve Y una más Inspira Abre Suelta Diez Vale Mira a ver si tienes alguna silla O algo Donde te puedas apoyar Para hacer este ejercicio Cogemos aire aquí Soltamos aire subiendo Vale Y cuando cogemos aire No llegamos hasta el suelo Pero la idea es Apoyar Los hombros En una silla O un sillón o algo así Para poder trabajar aquí bien El glúteo Y cuando cogemos aire No llegar a tocar el suelo A ver Ahora me desentera No A ver ¿Por qué? Es como si hubiera dado un zoom El móvil Si tuviera un zoom ¿No? Algo Sí pues Raro Yo es que me veo en tea Ya que raro Muy raro Yo creo que Alejandro el teléfono Se te verá Está super Está donde siempre No sé Ya Aquí dice Rachel ¿Esto vale? Sí pero ten cuidado Que no se te vaya la silla Hacia atrás ¿Vale? Vas apoyando aquí los hombros Súbete aquí arriba ¿Los hombros dónde? Aquí En la silla Eso es Eso es Vas a coger aire Bajando el culete al suelo Que no llega a tocar Y sueltas aire subiendo Si ves que se te mueve la silla Ponla hacia la estantería Y así no se desplazará hacia atrás Apoya la silla en la pared Por si acaso te da miedo Que se desplace hacia atrás Vale A ver Esto así ¿no? Eso es Y así aunque tú pongas el peso hacia atrás No se te va a mover Entonces Esto Apoya Con el winner en la boca Me parezco Gangosa Esto Esto Eso es Los hombros Apoya Eso es Venga vamos allá Cogemos ahí Bajamos Pero y las manos ¿Qué hago con las manos? En el pecho La mano en el pecho O si quieres agarrar en la silla Puedes agarrar la silla No sé si te lo estoy haciendo bien A ver que te miro Sí Coge Me caigo Me caigo No te caes Coge ese aire bajando culete ¿Te hago así? Suelta aire y sube para arriba Sube para arriba ¿Pero hasta dónde? Hasta ahí Uno Sube el culete y baja el culete Sube arriba ¿Así? Eso es Es ese momento del glúteo que tengo que hacer Ah vale Así Vamos allá Venga ¿Y respiro? ¿En qué momento respiro? Suelta La regla de la E En el esfuerzo Espiramos Es decir Cuando subimos arriba Es cuando soltamos el aire Vale Ah que dicen que es porque a lo mejor Tengo algún filtro A ver No tiene sentido eso No sé Ahí ya se ha congelado Ahora ya se ha ido Rachel Ay Rachel se ha ido A ver Llamando a Rachel A ver Ahora A ver ahora No me voy a poner ningún filtro mágico Ni maravilloso A ver si ahora se ve ¡Qué fuerte! Es por eso ¿Ahora me ves bien? Sí Bueno Ahora te veo lejísimo ¡Qué fuerte! Que es porque no me dejan ponerme filtros Ahora se te ve lejísimo Pues nada Esta soy yo Sin filtros Me falto Me falto Vamos a por ese glúteo Anda Mira Es así O sea A mí me apoya la chica Eso es porque está Es porque está con palas madre Y como palas madre No se pone filtros Pues a ella tampoco le deja Vale Mira este movimiento ¿Vale? Coger aire aquí Sube y ir soltando aquí Ahora que me ve Tú solo apoyas Tú solo apoyas la cabeza ¿No? Solo apoyo los hombros Muy poquito Sí Bueno Cuello, cabeza, hombros Y aquí lo que vas a sentir Cuando lleves 10 Es que te arde el glúteo A ver Venga A ver Eso es Coge aire abajo Suelta aire y sube Eso es Venga Uno Vamos a por los 10 Coge aire Dos Inspira, abre Tres Inspira, abre Cuatro Bien Activando glúteos Suelo pélvico Paja abdominal Cinco Inspira, abre Seis Seis Abre costillitas Siete Inspira, abre Ocho Coge aire, abre Nueve Y uno más Diez Vale ¿Cómo va el glúteo? Sí, sí Se nota Vale No diréis que no puedes hacer los ejercicios que hacemos en los entrenadores, ¿eh? Una silla Y ya Apañado Venga, vamos a trabajar un poquillo asimétrico Estos ejercicios los volvemos a hacer ahora, ¿vale? Pero mira Deja la silla Deja la silla ¿Dónde la tenías? Sí Vas a subir una pierna en la silla Winner flow Y lo que vamos a hacer es Cogemos aire, bajamos Subimos Este ejercicio también es fenomenal para las embarazadas por trabajar en asimetría Vamos allá Cojo aire Eso es, activando glúteos Uno Inspira, abre Dos Coge aire, abre Tres Inspira, abre Cuatro Inspira, abre costillitas Cinco Coge aire, abre Seis Inspira, abre Siete Coge aire, abre Ocho Muy bien Abre costillitas Nueve Y uno más Diez Vale Vamos a por la segunda ronda Empezamos con Peso muerto ¿Cómo vas? Bien Vale Vamos allá Piernas paralelas Rodillas semiflexionadas Y muy concentradas en el glúteo y suelo pélvico Coge aire Uno Inspira, abre Dos Inspira, abre costillitas Activa suelo pélvico Tres Muy bien Inspira, abre Cuatro Eso es Coge aire, abre Cinco Hombres relajados Inspira, abre Quedan cuatro Coge aire, abre Tres Inspira, abre Dos Dos más Coge aire, abre Y uno más Inspira, abre Vale Vamos a por el cipras En el asiento Venga Por ese glúteo Que no se nos caiga Lo tengo súper caído Yo creo que hace una semana Y ya se me ha caído Una semana y se me ha ido O sea, se me ha ido Yo tenía ahí un culo duro Venga, vamos allá Coge aire No cuesta nada llegar a ese punto Madre mía Ya ves Uno Inspira, abre Dos Abre costillitas Tres Coge aire, abre Cuatro Inspira, abre Cinco más Coge aire, abre Seis Inspira, abre Siete Coge aire, abre Ocho Inspira, abre Nueve Coge aire, abre Eso es Nos levantamos Y vamos a por la otra pierna Y vamos a por la otra pierna En la silla Os digo que hagáis esto Porque esto Quema, quema Sí, el glúteo Es maravilloso A ver cómo vamos Vale Venga Vamos allá Cogemos aire Despacito Despacito Uno Inspira, abre Despacito Me separo más Así está bien Reiche Y un poquito más Todo lo que puedas Abrir la cadera Mejor Eso es Vamos allá Coge aire Ahí Activa glúteo y suelo pélvico Tres Inspira, abre Cuatro Coge aire, abre Cinco Inspira, abre De costillitas Seis Coge aire, abre Siete Inspira, abre Ocho Muy bien Coge aire, abre Nueve Y una más Inspira, abre Muy bien Medio un poquito de agua Y cogemos el tronco Sí, se quedan todos colgados En el IGTV Y en el canal de YouTube De Malas Madres Los tenéis todos Desde el primero Hasta el de hoy Vale Nos subimos en el tronco Aunque nos echéis de menos Tenéis para hacer Para estar Pues mira Todos los meses Que han sido Rachel Eso es muy fuerte Que Lucía ha cumplido Nueve meses Sí Sí que pasa el tiempo Sí Es que parece Mentira Sí Me siento abuela Cuando le digo esas cosas Me siento abuela Pero si es que Si el tiempo Si el tiempo corría Ya en pandemia Sí, sí, sí Madre mía Se nos ha ido el 2020 ya Y Madre mía Qué locura A ver Vale Vamos a coger la goma De manera que podamos pasar Los brazos De atrás Alante Sin levantar los hombros ¿Vale? Que este ejercicio También nos gusta mucho Nos subimos Sobre el lado redondo Del tronco El arco plantar Queda medio Dedos y talones Igual Por delante Y por detrás Y venga Cortamos aquí los bracitos Winner flow Y despacito Cogemos aire atrás Despacito vamos a Tengo una lámpara Tengo una lámpara Tengo un poco fijo Sí Hay una lámpara Que yo no sabía A ver ¿Te entran los brazos o no? Sí Vale Si no cambiamos de ejercicio Lo que quieras A ver Venga Venga Despacito Cojo aire Abro Y despacito Vuelve Uno Inspira Abre Vuelve activando Suelo pélvico Dos Inspira Abre Vuelve Activa Activa Tres Inspira Abre costillas Despacito vuelve Cuatro Inspira Abre costillas Y vuelve Cinco Coge aire Abre costillas Abre costillas Activa suelo pélvico Rodillas flexionadas Seis Inspira Abre atrás Despacito vuelve Siete 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 Eso es Coge aire Abre atrás Y vuelve Despacito Ocho Mantengo las rodillas flexionadas Coge aire Abre atrás Despacito vuelve Nueve Y uno más Inspira Abre Y despacito vuelve Diez Brazos al frente Vamos a hacer sentadilla A noventa grados Y cuando subo activo suelo pélvico Suelto aire Y abro los brazos Al frente Relajamos hombros Vamos allá Coge aire Y suelta Uno Inspira Abre Y suelta Dos Abre costillas Suelta Tres Inspira Abre Despacito Cuatro Coge aire Abre Suelta Cinco Inspira Abre Despacito Seis Inspira Abre Costillas Despacito Siete Eso es Coge aire Abre Hombro Relajados Dos más Inspira Abre Suelta Despacito Y uno más Inspira Abre Y suelta Vale Deja la goma Pero no te bajes del tronco ¿Qué vas a hacer ahora? Hipopresivos Venga Ya es lo último Rodillas flexionadas De coapta Eso es Como si tirara de los brazos Hacia afuera Y hacia abajo Y separara las escápulas Inspira Abre Costillas Con la A Cierra Así de Digo Me sobra algo Inspira Abre Eso es Con la A Cierra Inspira Abre Con la S No cierres Coge Coge aire Abre Costillas Con la Saca todo el aire Saca Saca Apnea Sube Abre Costillas Eso es Relaja los hombros Brazos bien activos Y aguanta Tres Dos Uno Inspira Abre Costillas Con la A Cierra Despacito Inspira Abre Con la S No cierres Inspira Abre Costillas Con la Saca Todo el aire Saca Saca Apnea Sube Abre Costillas Y vas cambiando las manos A las crestas Iliacas Las rodillas un poquito Más flexionadas Dos Uno Inspira Abre Con la Cierra Despacito Eso es Inspira Abre Con la S No cierres Muy bien Inspira Abre Con la Saca Todo el aire Saca Saca Apnea Sube Y abre Costillas Manos Frente Al pecho Relaja Los hombros Eso es Dos Uno Inspira Abre Costillas Con la A Cierra Despacito Bien Inspira Abre Costillas Con la S No cierres Eso es Inspira Abre Costillas Con la Saca Todo el aire Saca Saca Apnea Sube Y abre Costillas Abre bien Costillitas Brazos bien Activos Súbelos Encima de la cabeza Un poquito Por delante Manos Separadas Codos un poquito Doblados Inspira Abre Costillas Con la Cierra Despacito Vale Inspira Abre Con la S Eso es Inspira Abre Costillas Con la Saca Todo el aire Saca Apnea Sube Y abre Costillas Hombro Relajados Sigo teniendo Los brazos Aquí bien Activos Hace un poquito De Anteversión De pelvis Sacando El culete Y una Y una Más Aquí Inspira Abre Costillas Con la A Cierra Despacito Bien Inspira Abre Con la S No Cierre Eso es Inspira Abre Costillas Con la Saca Saca Todo el aire Saca Apnea Sube Y abre Costillas Saca un poco El culete Rodillas Flexionadas Abrimos Bien Costillas Brazos Bien Activos Tres Dos Uno Y Descansa Vale Fuera Tronco Te Sientas En el Suelo Muy bien Habíamos venido Para esto Realmente Para las Madres Para este Ratito Este minuto Final Es el que Hemos venido Vale No para este Minuto Sino para La sensación De haberlo Hecho Y haberlo Conseguido Exacto Entrelaza Las manos Y coge Aire Arriba Aquí Eso es Y déjate Cale hacia un lado Mirando Al lado Contrario Inspira Abre Arriba Caemos Hacia Al otro Lado Coge Aire Arriba Y suelta Redondeando Como si Empujaras Alante Flexionando Toda la Cadera Coge Aire Arriba Crece Suelta Y redondea Toda la Espalda Deja Las manos Alante Cabeza Abajo Y ahora Subes Vértebra Vértebra Lo último Que subes La cabeza Con los ojos Ya cerrados Círculo De hombros Hacia Atrás Otro Círculo De hombros Manos Al pecho Ahora Si En plegaria Coge Aire Profundo Suelta Uno Más Inspira Suelta Manos Manos A la Frente Para purificar Nuestros Pensamientos A la Garganta Para purificar Nuestras Palabras Al corazón Para purificar Nuestros Actos Namaste Namaste Muy importante Esto De terminar Agradeciendo Bueno pues Cuesta Cuando Es muy fuerte Que te tiras Una semana A lo mejor O dos semanas Entrenando menos Y te cuesta Activarte Pero Pero luego Lo vuelves a coger Y Y me ha venido Muy bien Este ratito Desconectar ¿Cómo te sientes? Ha habido Sensaciones Porque Los hipopresivos Raquel lo sabe Los hipopresivos Te mueven Mucho Por dentro Ha habido un momento Que ha entrado Gana de llorar Y es así Es que de repente Es como Cuando haces La apnea Cuando aguantas Te entran ganas De llorar Como estés En plan Removida Es increíble Y bueno Y que notas Que el cuerpo Se ha desactivado Y tienes que volverlo a activar Pero bueno Si que también notas Que no se olvida Creo que Todo el pozo Que hace Raquel En mí Al final Eso que costaba mucho Al inicio del posparto Pues esa integración De la respiración Y de saber Que está el suero pélico En activo O no activo Yo creo que eso Como que se integra De repente un día Es como Plim Se integra Pero bueno Con todo lo que queda Por mejorar Y hacer Y aparte Raquel Es así Cuando ya crees Que lo has cogido Te busca Otro ejercicio Que no sabes hacer Pero bueno Muy guay Raquel Sobre todo de verte Y de terminar agradeciendo Que me parece Super importante Miraba enfrente Y tengo las cosas Del directo De mañana De Navidad De la Treso Y digo Pues que se acaba el año Y pese que ha sido Un año muy duro Para todas Y yo creo que Cada uno Hemos vivido Situaciones complicadas Que nos han dado la vuelta Todo personal Profesionalmente Yo creo que Tiene que ser un año Que terminemos Agradeciendo Y con la esperanza Y ilusión De comenzar Un nuevo año Que vendrán cosas muy buenas Y que tenemos muchas ganas De abrazar De salir De viajar Pero bueno Que creo que va a ser difícil Va a ser una vida difícil Para todos y para todas Por una manera u otra Pero que tenemos que buscar Aquello que Que tenemos que agradecer Y ser felices Bueno Me pongo así Reflexiva ¿Sabes? Me ha removido Raquel Y tengo que decir cosas ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo presentar? Bueno ya es martes Ya hemos superado el martes Esto pasa volando Hemos superado el martes Bien, bien La semana como siempre Tranquilita Laura Pero bueno El viernes grabamos Algo muy especial Que me apetece mucho Tenerte ahí Y Raquel Tiene un mogollón De proyectos que vienen Y que ya iremos contando Y que sobre todo Es que tiene una sonrisa Siempre Y siempre tiene un hueco Para la gente que quiere Y eso es maravilloso Mil gracias Raquel A ti Buena semana Gracias por darme la energía Buscamos otro huequito Uno más por lo menos Esta semana Vale Es que lo conseguimos Vale Chao Gracias Chao Chao Chao